Tú tienes la boca grande y eso está bien Yo quiero, vamos a cantarlo conmigo, ven ¿Qué es lo que tienes pa' mí? Escucha el coro que yo te traigo otra vez Tú tienes la boca grande y eso está bien Yo quiero, vamos a cantarlo conmigo, ven ¿Qué es lo que tienes pa' mí? Escucha el coro que yo te traigo otra vez Y desde ya, la mejor música te la trae Calibre, display, la diferencia Calibre, display, la diferencia Calibre, la diferencia ¡Suscríbete al canal! 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 Aquí con el cachubo más cachubo de Aricago ¡Eso! 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 ¡Toma esta la bola del perro! ¡Eso está guante! 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 ¡Eso! ¡Eso! ¡Eso está guante! ¡Eso! ¡Eso está guante! ¡Toma esta la bola del perro! ¡Dist play! Si quieres reír, te le dices a tu mamá que aprendes a hacer morisquieta con la pepita Ahora voy a cerrar mi trabajo y silencio, un palito de foco por cuenta, dos mil borros ya hay como en el trabajo porque no hay, un palito de foco por cuenta, dos mil borros ya hay como en el trabajo porque no hay, un mariqueo me cae mal, no lo aguanto más, porque eso viene a sabotearme a la hora del medicamento. Apagame tu tabaco para que tu veas como coño, la madre voy a ratosar, coño, la madre, madre, voy a ratosar, coño, la madre, madre, voy a ratosar, coño, la madre, madre, voy a ratosar. Solamente por el fósforo que no hay, en Garicaba no hay fósforo. Solamente por un fósforo te vas a llegar el susto de tu maldita vida. Solamente por un fósforo. 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 Calibre Display Calibre Display La que no cree En bocones Ni ranchos destructores A ella le gusta el triple A ella le gusta el triple Calibre Display A ella le gusta el triple Porque la pone happy Me hace wiki wiki Yo le doy taki taki A ella le gusta el triple Porque la pone happy Me hace wiki wiki Yo le doy taki 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 Gracias por ver el video.